Para poder seguir Un alto en el camino quise ser Un instante mi vida de tener Una duda en la noche esclarecer Para poder seguir El beso que no di aquella vez La mano que yo no pude extender Todo hace mucho más quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir será importante Poner a paz y sal con mi conciencia El bien por encima de todo como esencia Para poder seguir Para poder seguir y que me atiendan Seré yo luz como paz o referencia Mejoraré la letra para que me entiendan Para poder seguir Para poder seguir habrá motivo Que no tenga que haber nada con el olvido Sin el pasado no diría Que es mi vida Música Música Así me toca arrancar de ceros Ser un hombre más Pero sincero Así me toca arrancar de ceros Así me toca arrancar de ceros Así me toca arrancar de ceros Ser un hombre más Pero sincero Seré, 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 amor seré Eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que me adoraré Digo que me adoraré Digo que me entiendan 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 Gracias.